Hola, parceritos, les damos la bienvenida al Podcast del Flow. Un podcast donde encontrarás el mejor contenido de nuestro show y toda la buena onda de nosotros. Así es, quédate conectado al Podcast del Flow y diviértete tanto como nosotros. Esto sí que se come en familia, Dios mío, porque este hombre, el problema que tiene es que no puede sacar al hijo de la casa. Gustavo, hermano, buenos días, ¿qué pasó? Buenos días, buenos días, y espero que se hagan mejores con los consejos de ustedes. ¿Qué pasó, mi brother? Te noto como un poco cabizbajo. Yo tengo una vida muy feliz con mi esposa. Yo creo que he criado a un hijo para ser independiente, ser fuerte. Mi hijo se va a casar. Ah, mira, qué bien, qué bueno, independencia ya. Eso es lo que diría un padre, ¿verdad? Claro, el hijo se va a casar, bueno, suerte, parcero. El que niño quiere, casa tiene. Ajá, así es, ¿y cuál es el problema? El problema es que el niño ahora me viene preguntando, papi, ¿podemos quedarnos a vivir contigo? Ayúdame con esto, mi esposa está feliz. De que sí, vénganse para acá, no hay problema, como quieran. Pero espérate, yo tengo una pregunta. Primero que nada, tú le estás diciendo el niño. ¿Cuántos años tiene el niño? Veinticinco. No, 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 ese niño ya deja embarazar a la esposa en cualquier momento. Ok, lo segundo que te quiero hacer es... ¿Te va a pagar? Eso es lo que quiero saber. ¿O es gratis? El punto que quiere mami, mi esposa, es que el niño, yo le digo niño hasta que salga de mi casa. Ok. Porque hasta el día que no salga de mi casa, no, no, no es hombre. Cuando usted salga de la casa, es hombre, pero usted se está casando, usted ya es hombre. Sí, claro, claro. Pero, ¿y qué te dice tu esposa? ¿Tu esposa te dice que quiere que el niño se quede en la casa y tú estás en desacuerdo con ella? ¿O tú quieres que él también se quede? No, él se va a casar, él tiene que tener su techo. ¡Claro! Él y ella, él y ella se dan high life todos los fines de semana. ¡Ah! ¡Qué discoteca, qué bolletita de que esto, de que vamos quedando a rock, bla, bla, bla. Si tienen dinero para gastar en esa povería, que por lo menos se gastan mil pesos en el fin de semana, no venga, déjame ya, ya tienes veinticinco años, déjame a mí disfrutar mi matrimonio. Bueno, pero tengo una pregunta, si él va a estar en una efficiency, no está en la casa, está como aparte. No, no, no. Y si te pagan la renta, ¿cuál es el problema? ¿Dinerito extra? Es que renta va a pagar si mami quiere que no pague renta, que junte dinero al niño. No, no, mi brother, mira, y tengo una última pregunta para ti. Los dos trabajan, tú y el niño y su futura esposa, ¿trabajan los dos? Correcto. No, mi hermano, para afuera, para la calle, el día de la boda, y ganan bien, es más. Porque ella trabaja por una compañía de abogados de paralegal. No, parcero, es más, el mismo día de la boda, ya esa noche no vuelven a casa, ya quedan fuera de la casa. A todos nosotros, nuestros padres nos han dado un empujoncito. A mí no, mi amor. Claro que nosotros vivimos con nuestros padres los primeros meses. Por decisión tuya. Un empujoncito de la buena suerte le puedes dar a tu hijo, no lo veo mal. No, Laurita, los dos ganan bien. Además, está diciendo Gustavo que se van el fin de semana para el Hard Rock, que van y gastan mil dólares aquí, mil dólares allá. Y entonces ahora, mi brother, te lo voy a decir con mucho respeto, si tú dejas que ese hijo se vaya a vivir con su esposa en tu casa, tú no lo sacas más de ahí. Te va a tener hijos, te va a tener nietos, y ahí en la casa tuya. Gracias. Laurita, ¿tú qué le recomiendas? No, yo te recomiendo que les cobres algo, mil, ¿por qué no? Y vivas la vida bien, o sea, que tu hijo se vaya bien de tu casa, no echado de tu casa. Laurita. Dar un empujoncito. A mí mis padres me lo dieron, gracias a Dios, si no, no tenía dónde ir a vivir. Laurita, nosotros no teníamos trabajo, los dos éramos medio vagos en esa época. Me importa, pero me parece que está bueno que los padres te suelten la mano cuando tú ya estés seguro de que vas a poder pagar la renta. 25 años, los dos trabajan. Ay, qué cruel. Mi amigo, yo te recomiendo honestamente para afuera, para la calle. Laurita dice que no. Que no. Vamos a abrir líneas a ver qué te recomiendan nuestros oyentes. Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al podcast del Flow. Podcast del Flow. Este tema está caliente, señoras y señores. Nos llamó este hombre. Dice, el niño, ¿qué le dice el niño? Tiene 25 años. Sí. Se va a casar y mi esposa quiere que siga viviendo con nosotros en la casa con su esposa. Está bien. Yo no, yo quiero sacarlo ya mismo. El que se casa, casa quiere y tiene que irse de aquí. Y nuestros oyentes lo van a aconsejar a ver qué es lo que debe hacer. Ronald, buenos días, Ronald. ¿Cuál es tu consejo para el parcerito que nos llamó? Buenos días, buenos días, brother. Ese niño tiene que sacarlo ya para que empiece a vivir su vida. Sí, señor. Él no está viviendo en los Estados Unidos. Él está viviendo en el techo de su papá y su mamá. Él no está teniendo responsabilidades. Buen punto, sí, señor. No a todo el mundo le va bien al principio. Ronald, ¿a qué edad tú comenzaste con tus responsabilidades, Ronald? Desde que estaba ahí, empecé a vivir todo. Imagínate. No a todo el mundo se le da tan fácil. ¿Tan fácil? Perdón, después los padres nos extrañan cuando nos vamos y después nos quieren sacar. O sea, que se deshidran. Mira el daño que te hicieron a ti por cuidarte tanto en tu casa. Pero es un empujón que le estás dando a tu hijo. No lo veo tan mal. No, pero un empujón a los 25 años. Ya ha casado, mija. Hágame el favor, Ronald, hermano. Gracias por tu opinión. Mira, también tenemos a esta hora a Damián. Damián, buenos días, Damián. ¿Qué dices? Cuéntanos, ¿tú qué opinas, Damián? Buenos días, buenos días. Hola. ¿Qué pasó, mi brother? Yo tengo 25 años. Y ahora me estoy comprando mi primera propiedad, saliendo de la casa. No estoy casado. Pero tengo, tú sabes, una novia de muchos años. Y estoy de la opinión que si ese muchacho de 25 años, si quiere casar y seguir viviendo en la casa de los padres, no está bien orientado. Él tiene que trabajar dos trabajos, mantener a la mujer y que se salga de la casa y compre su primera propiedad. Mira, Damián, a los 25 años, y está clarísimo, Laurita, ya está comprando su primera casa y ya se va a ir a vivir con la novia. Ok, a él le ha ido bien. No todo el mundo puede comprar una casa a los 25 años. No, no, es que... Con todo mi respeto a él. Es que nadie está diciéndole que vaya y compre casa, pero que al menos rente algo. Tú te puedes ir a vivir a un apartamento recién casado. Mi hermana mismo me dijo ayer que un apartamento de un cuarto sale dos mil dólares. Bien que ella se casó y se fue a vivir sola con el esposo. Pero ella se casó y se fue a vivir sola con el esposo, ¿o no? Bueno, sí, pero no es la misma situación. Muy bien, gracias también, hermano, y felicidades por ese logro que estás llevando. Margarita, preguntémosle a Margarita. Margarita, ¿tú qué dices? Buenos días, Marga. Buenos días, muchachos. ¿Cómo es? Todo muy bien. ¿Y tú qué nos cuentas? Bueno, yo creo que hay que darle una mano al muchacho. Sí. Porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener los ingresos que pueden tener otros. Claro. A lo que este muchacho todavía está estudiando o ya se graduó y está empezando su carrera. Entonces vamos a estar claros que cuando uno empieza una carrera, no te pagan lo que deberías ganar. Eso es cierto, pero Margarita, si tú te casas y si tú dices yo ya me voy a casar, arranca tu camino. Bueno, pero ¿por qué no darle la mano, Santi? Le dio la mano por 25 años ya. Muchos de nosotros hemos vivido eso. Todo el mundo ha tenido alguna época en su vida donde casado se tuvo que ir a vivir a la casa de los padres o de los suegros. El que diga que no, entonces nunca la pasó mal. Por favor, tú viviste con mis padres, yo viví con tu madre. ¿Sabes aquí qué cambia todo? Que los dos ganan bien. Entonces le vas a dar la mano a dos personas que ganan bien. Aquí lo que me suena es a vagancia, mi amor. Se gana bien, pero se gasta mucho también. Muy gracias, Margarita. Y por último, por aquí está María. María, ¿tú qué nos dices? Buenos días, María. Buenos días. Mira, me casé a los 18 años la primera vez y me fui a vivir sola con mi esposo. Mi padre quería que me quedaran y el que se casa, casa quiere. Si ellos tienen dinero para gastar los fines de semana, tienen dinero para pagar, aunque sea un eficiente por mil dólares. Sí, señora, totalmente de acuerdo. ¿Dónde? ¿Dónde hay un eficiente por mil dólares? Tú te vas para aquí, para Jaya Lía, para Miami Lakes. Eso está teteado. No existe. Eso está lleno por ahí. No existe. Y además que en el momento que comience la fogocería, en el momento que la cosa se ponga caliente, ¿qué pasa? Bueno, nosotros tenemos un cuarto vacío en la casa, lo podemos agitar como un eficiente. Lo podemos poner a rentar ahí. Ey, ¿qué más? Súbela el volumen y métele más al Podcast del Flow. Sigue divirtiéndote con el Podcast del Flow. Estoy perdiendo plata. Estoy perdiendo tiempo. Nos encontramos con esta historia de esta chica. Escuchen lo que ella está viviendo. Mi novio se ha quedado sin trabajo y ahora me entera que está vendiendo espelos. No me cabe en la cabeza. O sea, me frustra demasiado porque, ¿cómo va a tener tantos hijos regados por ahí? Entonces me dice que es porque necesita el dinero. Bueno, le pagan hasta 1.300 dólares al mes. Va todas las semanas. Ya hasta lo conocen. Quiero que pare ya. 1.300 dólares al mes. Wow, effortless. Por donar su baby gravy. Eso la verdad que no es trabajo, ¿eh? Pero eso es trabajo, ladita. Uno sale desgastado de ahí. ¿Qué esfuerzo haces? Ninguno. ¿Cómo que qué esfuerzo? Uno sale desgastado. No, ningún esfuerzo. Pero, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, ¿tú se lo permitirías a tu novio, Chama? No. Y ¿sabes por qué? Una vez yo conocí al tío de un amigo que el tipo donó y donó y donó y donó. Y luego, años después, no sé cómo, porque supuestamente además eso es anónimo y whatever. Eso es secreto. Lo encontraron, al señor lo encontraron, y el tipo se encariñó, ta, ta, ta. El punto es que terminó dejándole un platal a estos hijos que él tuvo a los 16. Pero espérate, pero es que espérate un momento. Está regando. Yo estoy firmando un documento que dice que yo no quiero que después vengan a cobrarme nada. Pero igual te encuentran, ojo, los niños, cuando eran adultos, pues cuando se acercaron al viejo, no fue por nada, el viejo estaba muy solo, terminó teniendo una relación muy linda con los que en verdad eran sus hijos, y bueno, dejó a sus hijas biológicas sin plata. Ahora, te hago una pregunta. Trágate. Esta chica que nos acaba de mandar un audio, ¿no quiere que su novio, qué, done esperma por los hijos, o le molesta que vaya al acto? ¿Desde cuándo a uno le...? ¿Qué es lo que le molesta? Pero ¿desde cuándo a uno le pueden controlar el esperma? ¿Ustedes también quieren controlar también el baby baby de uno? No, pero es que también quizás ya le incomoda que todas las semanas va y ya sabe... Pero Laurita, son 1.300 dólares al mes. Ahí vienen manos de fuego, claro. Pero son 1.300 dólares al mes. Todas las semanas ahí, ¿no? ¿Me entiendes? Si el día de mañana Dios no lo quiera, nos quedamos sin trabajo aquí en la radio, y la cosa se pone muy fea, toca ir a soltar el baby baby, Laurita, eso va a ayudar. ¿Puedes parar de decir baby baby baby? ¿Qué asco de baby baby? Es un término muy desagradable. Pero lo dice Bad Bunny en su canción. No, Bad Bunny es Bad Bunny, tú eres una persona fina y elegante. Bueno. Como para decir baby baby. Si en algún momento toca ir a vender... Yo te dejo, sí, está bien. ...mi material reproductor... Pero voy contigo. Pero Laurita no puedes controlar... No le permite... Me quiere controlar todo. Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métale más al Podcast del Flow. Oigan, hay que hablar a esta hora de información interesante, información que pues está ocurriendo con Amazon. Amazon estaría entrando ahora... Imagínate tú. ...en el negocio de los carros. ¿Puedes escuchar eso? Vamos a escuchar. Mira, es una cosa loca porque Amazon ahora no solamente puedes comprar comida, y cuando salió esta noticia todo el mundo estaba súper sorprendido, y cosas frescas, huevitos, unas arepitas te llegan por Amazon. Ahora también entra al mundo de los carros. Escuchen esto. Amazon está a punto de añadir carros, autos o coches, y vehículos todoterrenos a su enorme lista de artículos que vende online o en internet. Muy pronto, con la temporada de compras navideñas, podrás adquirir un vehículo, por ejemplo, de la marca Hyundai en el sitio web, pero su nueva compra no le será entregada en la puerta de su casa, como el resto de sus paquetes. En su lugar tendrás que recoger el vehículo en un concesionario local. Esto cambia... Lo ves. Mira. O sea, no te llega a la cajita, ¿no? O sea, me preocupa porque... Bueno, no me preocupa. Es que no sé. No sé qué pensar. Facilita, Santi, porque imagínate, ir a comprar un carro es un plan de un día entero. No se sientan en dinner por cuatro o cinco horas. Pero yo, por ejemplo, yo no sería capaz de comprar un carro... ¿Sin probarlo? ...por internet. Bueno, pero si ya lo viste, ya sabes cuál es el que quieres, ya sabes cuál es tu presupuesto, sabes que la marca es buena, ya la probaste, lo quieres cambiar. No veo por qué esté mal. Me parece que Amazon está creciendo demasiado, además de lo de la medicina ahora, que también puedes ordenar medicamentos. Pero los concesionarios, los dealers de autos, ¿van a estar contentos con esto? Claro. Más clientes. Claro, pero Amazon les va a sacar un pedazo. Obvio, Santi, tiene que sacar un pedazo de la torta, pero es buenísimo porque todo el mundo hace cosas por Amazon. Amazon te genera confianza, ¿o no? Cuando a ti te gusta un producto y ves algo que te muestran, ¿por dónde lo buscas primero? A ver si está en Amazon, ¿no? Pero yo estoy acostumbrado a que en el dealer, ¿me entienden? Me hablen aquí, me charlen acá, mira que hable con el vendedor, después habla con el financista, después con el del dealer, ¿me entienden? Es una charla. Es un poco largo. Ir a un dealer es una aventura. Mira, les mando un beso a todos, los que trabajan en dealers, los que nos escuchan, los conozco, los adquiremos mucho, pero háganme, díganme la verdad, ¿no alargan las cosas para que la gente esté más tiempo en el dealer? O sea, ¿tú sientes que el proceso es largo? Es largo, uno se sienta ahí dos horas y la persona está en la computadora, no sé, no sé, con todo el amor que les tengo, pues me encantan, pero es muy largo el proceso de comprar un carro. Bueno, yo sí lo disfruto mucho, a mí me gusta ir a charlar, toma cuando me ofrecen cafecito, me ofrecen galletitas, ¿me entienden? Toma un poquitito. Dios. Imagínense que tenemos unos oyentes muy amables que siempre nos escuchan, que nos encontramos el fin de semana y ellos hacen Uber Eats juntos. Ay, me encanta, me pareció tan tierno. Ella dice que es para hacerse compañía, pero él después nos escribió por Instagram desde su cuenta, diciendo que no puede más, que él siente que ella lo quiere controlar y por eso se lo lleva a hacer Uber Eats juntos. Oh my God, y no se lo puede decir en la cara, qué feo que nos escriban y nos digan, no puedo más, no quiero estar más con ella, por favor. A ver. Uber juntos, a mí me encanta. Este es un tema muy delicado porque a nosotros nos toca de cerca. Sí. Laurita y yo trabajamos juntos. Pegadísimos. Más pegados no podemos estar. Bueno, no, una consola nos separa, ¿no? Una besa, digamos, no estamos pegados. Pero me parece que, miren, es difícil. O sea, a nosotros nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Ya encontramos el balance perfecto. Pero yo quiero contarles que Laurita comenzó a trabajar conmigo solo por celos. Mentira, Santi. Sí, cuando yo hacía el show de la noche, Santi, mentira. mi jefe me dijo, tenemos que buscarte una compañera de trabajo. Bueno, la verdad. Y le dijo, Laurita, ¿te gustaría? Y Laurita dijo, no, yo no quiero. A mí no me gusta la radio. Es verdad. ¿Y qué pasó? En ese momento no me gustaba. Él dijo, no hay problema. Vamos a hacer un casting y buscamos a la chica que va a ser la compañera de Santi. En ese momento, Laurita dijo, ¿sabes qué? Yo sí quiero. Yo lo hago. Me dieron ganas. Me amo la radio. Entonces, empecemos que nosotros comenzamos por celos. Una oportunidad para, primero, estar más tiempo juntos, que es muy lindo. Siempre que puedas estar tiempo con tu pareja, es positivo. No sé por qué la gente le ve pesadez a estar con la persona que tú amas. La persona que dice, ay no, qué horror estar con mi pareja todo el día. Entonces, tú no estás enamorado. Porque si no quieres estar con tu pareja, porque no te sale. Laurita, di la verdad. Nosotros hemos entrado al aire peleados. ¿Y? Hemos entrado al aire, buenos días, este es el flow. Y no nos podemos ni mirar a los ojos. Es difícil. Esto no es una película de Disney, donde todo es perfecto. No, porque en Disney ahora ya todo es ellas, ellas, hoyos, ellas. Santi, no mezclas los temas. Perdón. Las películas de Disney siempre son felices y amorosas. Nosotros somos una pareja real. Si estamos peleados en la radio, estamos peleados en la radio. Volviendo al tema de la parejita esta. Pero si tú dices que trabajar juntos es todo color de rosa, estás mintiendo. No, obviamente no es todo color de rosa. Pero esta parejita que quiere hacer Uber juntos, yo los vi. Más tiernos, más lindos, los dos con las manitas en la bolsita de Uber Eats, se bajan juntos a golpear la puerta del delivery, vuelven, reparten gastos. Un día manejas tú, otro día manejo yo. Mientras manejamos, nos conversamos, nos escuchamos un podcast. Espectacular. Qué negativo le puedes encontrar. ¿Podrías trabajar con tu pareja? Queremos escuchar también las parejas que trabajan juntos. Y mi statement, el que dice que estar todo el día con su pareja es una pesadez, no está enamorada. Ay, Laurita, por favor, no seas extremista. ¿Tú qué opinas? Sigue divirtiéndote con el podcast del Flow. ¿Serías capaz a lo mejor de decir, mira, yo trabajo con mi pareja o simplemente no te la aguantas? Agarrar juntos el paquete de Uber. No, 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 no me malinterpretes. Por favor, agarrar juntos el delivery y llevarlo a la puerta. Es muy temprano. Vivi, Vivi, buenos días, Vivi. ¿Tú qué dices? Buenos días, chicos. Te escucho todas las mañanas. Gracias, Vivi, qué tortura. Y cuéntanos, ¿tú qué opinas, Vivi? Pues yo tengo una experiencia similar a la que estaban comentando ustedes al aire. Yo trabajo con mi, bueno, yo tengo mi trabajo separado, pero mi esposo cuando hace Uber por el día y cuando él me recoge para el trabajo, para, cuando se habla del trabajo, nosotros hacemos Uber juntos. después del trabajo. Y a mí me parece bien porque es más rápido. Yo manejo, él se baja o viceversa. Y los fines de semana hacemos Uber full y pasamos todo el tiempo juntos. O sea, yo no lo veo nada malo. Pero Vivi, como dice Laurita. ¿Cuánto dura más o menos el trabajo que hacen en Uber? ¿Cuántas horas están haciendo Uber juntos? Pues el sábado y el domingo es todo el día, desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Y todo el día en el mismo carro los dos. Todo el día, claro. Y no nos aburrimos, nos pasamos contando chistes. ¡Ah! ¡Qué rico! Es cierto. Vivi, por favor, Vivi. Qué envidia de la buena te tengo. Y cuando pelean, no se les enfría la comida, cuando pelean, no se bajan enojados. Tienen que pelear. Sí, claro, peleamos, pero el trabajo es trabajo y no podemos mezclar una cosa con la otra. Eso, ahí está. Si yo estuve haciendo Uber con Laurita. Sandy, los sábados podríamos meternos a Uber. Laurita se baja enojada y le hace mala cara al que le está entregando la comida. ¡Jamás! Laurita. ¡Por Dios! Con esos ataques bipolares que te agarran, ¿me entiendes? Es lo más sweet que hay. Vivi, un besito para ti. Gracias por llamarnos. por Dios. Mira, también está Raúl en la línea. Me encanta, me encanta. Raúl, ¿podrías trabajar con tu pareja, Raúl? Y me casé con ella para siempre y estar juntos en todo lo que está. Raúl, está bien, eso está bonito en la salud, en la enfermedad, en todo eso, pero en la Biblia no dice trabajen juntos. El detalle es que hay que saber llevar la metodica. Inteligencia. Hay que ver, claro, ustedes son una pareja fantástica, pelean, pero todos sabemos que ustedes son súper nice, pelean, pero igual. Mira, y Raúl tiene un punto, nosotros hay momentos, yo les voy a decir este secreto. Santi. Hay momentos que hemos entrado peleados al aire. pero eso es normal, porque no somos Disney, por Dios. No, somos gente normal. No sé si, mira. Somos gente normal, ¿quién no pelea? A ver, que no peleas al normal. Les voy a dar un, si ustedes ven, ¿cuál sería un truco para darse cuenta cuando entramos peleados? Todos los días se van a dar cuenta. Cuando yo me pongo monosílaba. sí. Cuando yo, Santi me hace una pregunta al aire y yo hago sí, no, Laurita, ¿qué opinas? y Laurita, ¿cómo viste eso? Sí, lo dejo solo. Ah, ¿sí estás peleado conmigo? Pues haz el show solo. Bienvenidos al Flow. Y me abro. Bienvenidos al Flow. Esto es lo que ustedes hacen parte todos los días. Gracias por escuchar el podcast del Flow. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía, sigue escuchando más episodios del Flow a continuación. Nos escuchamos en el próximo. fin next time. Justice critical. ¡Gracias! ¡SUScríbete al Homecoming! ¡SUScríbete al canal!